Les voy a compartir la experiencia de cómo vengo desarrollando el trabajo en matemáticas con mis niños de grado primero. Yo lo que he hecho es que he diseñado distintos juegos, distintas actividades donde ellos ponen en práctica todos esos conocimientos de relacionarse con los números, de comparar las cantidades y lo he hecho a través de juegos. Yo lo que hago es que diseño la estrategia o la adapto de las que tiene el programa Todos Aprender en las cartillas PREST y adapto algunos juegos tradicionales como el de Quién Soy Yo, entre otros.